hola chicos, ¿cómo es el video? bueno, el Spiderman le puse las arañas y pues dos arañas de azul y blanco me gustó muy bien y pues le pongo un Spiderman también y pues en una pieza de lego de Spiderman y pues le posamos así como minifigura pero me gustó muy bien pero déjame a ver los comentarios por YouTube, por favor, tome like soy que apresura, toque chicos topequeras, topequeras bueno, YouTube también mañana, bye, digo bye, adiós